La jornada de hoy del Festival Ollapalosa se canceló por las inclemencias climáticas. El comunicado de la Organización del Encuentro señala, debido a las severas condiciones climáticas ocurridas durante la noche, con fuertes tormentas, relámpagos y ráfagas de viento que se espera continúen durante todo el día, sea resuelto, en cumplimiento con instrucciones de autoridades gubernamentales, cancelar la tercera fecha del Festival. Quienes hayan adquirido entradas en el sitio oficial pueden visitar la aplicación de Lollapalosa Argentina, el sitio oficial www.loyapalosaar.com y sus redes sociales para obtener información sobre el reembolso correspondiente a la tercera fecha. Siendo nuestra prioridad absoluta la seguridad de nuestro público, artistas y está como sucedió los pasados viernes y sábado y tal como nos indicaron las autoridades gubernamentales, en sintonía con nuestra política de respeto y cuidado de nuestra gente, «Nos vemos obligados a tener que tomar la lamentable decisión de cancelar la tercera jornada del festival», comentó Diego Finkelstein, fundador de DF Entertainment y promotor de Lollapalosa Argentina. Ayer el festival sufrió modificaciones de horarios por amenaza de tormentas eléctricas por la noche. Todo el festival tuvo que adelantarse una hora. Finalmente la segunda fecha terminó con normalidad con los OCDKILLERS, WISCALIFE y DJ SNAKE. Gracias por ver el video.